Música 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 Papi, ¿te puedes llevar al Sr. Hawk esta noche? Me da miedo. No seas boba, Ruby. ¿Qué pensaré de la tata si te oyeras decir eso? Rayos, no. Te dejaré la lámpara nocturna enseguida. Anda, duérmete. Rayos. El sonido de esa puerta. Vaya lámpara. Wow. Mami, Papi. Wow. Wow. Trae a ver el cuarto de tus padres. Ok. Al chico haría, ¿verdad? Pues sí. Me consume como energía esto. What? Si Ruby hubiera hecho caso a sus padres y recogido sus juguetes, asegúrate de saltar encima de los juguetes repartidos por casa. Tocarlos, bueno. Era despacho, ok. Ok, sí, puedo saltar esto. ¿Algo en el Mario? Pues no creo. Bien. Wow. Ok. Supongo que el conejo pasara por aquí o algo así. Aquí hay una nota. Wow, es un dibujo. Mamá, Papá, que se llama David, la mamá llena, Ruby y el conejo que le pide al Mr. Hub. Ok. Ok, no hay que pisar esto porque si no hace ruido. O consejo, hacer ruido del pizar con para que todo sea seguro antes de salir de escondite. Ok. ¿Puedo ir por aquí? A ver. No sé si estoy atrás pero voy a correr por si acaso. Ok. Al chico. Corre, corre, corre. Quédate quieta para recuperar. Ok. Wow. Ya está ahí. Creo. Yo mejor me voy porque no quiero... Es que está ahí. No quiero. No quiero. Ok, ya se fue. Creo. Bueno, la verdad es que no sé. Bueno, mientras no hagas ruido con esto. Ok. Y aquí no hay nada. Que bien. Salta, Ruby. De ahí no sé si está ahí pero voy a correr por si acaso. Corre, corre. Ok. Aquí hay una muñeca. Salta. Ve. Ok. Aquí no había nada. A ver. Si puedo hacer que... Corre. Bueno, salta. Escucha atentamente los señores de los alrededores. Vale. Aquí hay una estatua. No sé por qué. No en serio, Ruby. Dejas muchos juguetes tirados. Cégase. Corre, corre, corre. Uff. Hay mucho ruido. A ver, vente. Wow. Mamá. Papá. ¿Dónde estáis? Aquí hay unas... A ver. Volver a la cama. Uff. Vale. Por qué siento que el conejo este nos va a asustar cuando esté aquí. La... Ok. Como... Eso no lo puedo esquivar. Ok, ok, ok. Tranquila, tranquila. Siento que está viniendo algo así. Uff. Uff. Qué surto. Señor Hub. Ya escucho. Salir de la casa. Está ahí. Ok. Puedo ir por aquí. Lo voy por ahí. Uff. Uff. Corre. Corre. Yo me voy a la cama. A ver. Dejad que pase por aquí. Bueno, es que la verdad no sé por si está por aquí. Es que no sé si está ahí. Bueno, me arriesgo. Corre. Uff. Está ahí. Uff. 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 A ver. Yo no sé si se va a regresar. Vámonos. Me devuelvo a la cama, ¿sabes? No regreses. El fin. Final. Duces en la subida. Insistir en que todo ha sido una pesadilla y se ha ido a la cama. Tal vez haya sido un error. Ok. Saqué un final, vaya. Supongo que hay que escapar de la casa. Tarea salir de la casa. Ok. Pero no sé qué hay que hacer. Ok. Primero dónde está el conejo. Ok. Está aquí. Corre. Vamos a ver. A ver. Aquí hay algo además de esto. Hay una puerta. Esto es algo genial. Tenemos que buscar una llave. Voy corriendo. No. Ok. Uy. Está ahí. Yo estoy viendo que me va a matar. ¿Qué es pasar, conejo? Uff. Corre. No puedo ver cuánto los padres. Bueno. Por si acaso. Uff. Vaya Jonsker. A ver. ¿Para qué, Aro? No. Esta es la habitación que vimos antes, ¿no? Ah. Si corres y esto. Pues estar bien. Vaya, conoces esto en todas partes. ¿Dónde está? Ok. Me esperaría que se vaya por aquí. Ok. Corre. Genial. Ah. Si. Aquí no. Bueno. Ahora tendré que esperar a que el conejo se vaya para allá. Uff. Ahí se devolvió. Uff. Uff. No se vaya a Jonsker. No se vaya con este. Pero vete. ¿Quieres irte? Uff. Ok. Confío en que no se va a devolver. Ok. Aquí no sé si está o no. Ok. Esperaré que se vaya a la derecha. No. No. Pff. Genial. Bueno. Ahora tendré que esperar a que se dé la vuelta el conejo este. Ok. Eso no significa que esté cerca. ¿Quieres irte? Ah. Tendré que hacer ruido o algo así. Oh. Si. Corre. 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 Uh. Uh. Fue buena idea lo del ruido. Corre. Esperaré que se vaya para la derecha. A no ser que se devuelva otra vez. Se devolvió. Se devolvió. Se devolvió. Me estoy dando ahí caminando tranquilamente. Como un conejito. Como un conejito. Bueno. Como un conejito de poche. Se devolvió así de creepy. Ok. Uff. Uff. Bueno. Si. No puedo ir por aquí. Perdón. No puedo ir. No sé si puedo ir por la puerta. No. Ya está el conejito. Bueno. Si por aquí no puedo ir. A ver. Ay. Pasar por aquí. A ver. Primero hay que confirmar dónde está. Está aquí. Bueno. Bueno. Voy a hacer ruido para acá. Voy a hacer ruido para acá. Uh. Pues corriendo. Si te puedes pasar eso. A ver. Por aquí hay algo. Pues sí. Pulsa abajo para esconderte de las muebles. Uh. Wow. A ver. De ahí se devolvió. Supongo que tengo que irmente a hacer esta para allá. Uh. Esconderme abajo de las muebles. Wow. Hay un teléfono ahí. No sé si puedo usarlo. Genial. Esperar que este se devuelva. Y aquí no puedo usar ruido. Porque. Ahí es. Sería un poco difícil esto. Ok. Vete. Vete. Ay. Rápido. Rápido. Uf. 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 Genial. No sé qué me pasa. Vete. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Genial. Se fue para el lado que quería. Vete. Ajá. Corre. Ok. Ok. Llegué a un lugar. Mami. Buscar a tu madre. Genial. Tengo tantas tareas que hacer. Tengo tantas tareas que hacer. Hace falta una llave para abrir algunas puestas. Tengo una llave. Será la de... La que tengo que usar para... La habitación. Bueno. Pues darle a vuelta. Y el conoce está ahí. Ah. No. No sé. No sé. Lo he acabado. Es para yo. No sé si puedo ir por ahí. Bueno, es que no sé si aquí esperaba que se vaya el conejo este o... Bueno, aunque ya no sé si iba para esto, no. Está ahí. Uff, 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 uff. Y a ver si va para esto, a ver. Aquí hay... pues claro. Ok. Aniversario 18, a ver. Vale. ¿No sirve la llave? Ahí. No puedo usar el funcionador ni nada. Ya ahí. Bueno, ahora que pienso, si estoy aquí... Ya ahí tengo que dar la guarda otra vez. ¿Sabes lo malo? Que tengo que esperar que el conejo se vaya. A ver, a ver, a ver. Ok. Espera que se vaya para la derecha. Ahí sí pueda escaparse. Ok, ven, ven. Ahí se devolvió. No sé si puedo usar el teléfono para llamar. O algo así. Estoy viendo que no se va a ir para la derecha. Ya. Por un momento que hay que se viva. Vamos, vete, conejo. Mr. Home. Ok, listo. Uff. Por fin. A ver. Vamos a ver si puedo abrir esta habitación. No. No. ¿Para qué sirve la llave esta? A ver. Me dice que puedo usar el teléfono. Pero no se puede. No lo dice. A ver. Volví aquí porque estaba buscando toda la casa y no encontré nada. Ok. Mr. Home. Vete para la izquierda. Izquierda, no a la derecha. Más. Parece que aquí no se puede usar el... No. Pues no. Genial. A ver. Ah. Es que no había cogido la llave. Pues si lo llego a saber. No. Me quedé raro de este. Bueno. Yo espero no hacer ruido con esto. Ok. No había cogido la llave cuando perdí otra vez. Oh. Corazón. Bueno. Ahora no se... Escudete Ruby. Ok. Ahora vamos a... Bueno. No se si es por aquí. Eh... Quiero desear el cuento de las espadas esta vez. Ah. Rayos. Es un poco malo esto esto. Este conejo. Ya. Me está dando más rollo. Ok. Aquí. Ah. La vuelta de aquí. Ay. No lo voy a meter a saber si el conejo va a estar aquí. Porque la verdad es que no se. Uy. Uf. 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 Ok. Ok. Una lavada. Tiene una pequeña nota que dice debajo del espejo. Ok. Ok. Así que era esto. Encontrar cintas. Uf. Tenemos que encontrar 6 cintas. Chicos. Si sigas. Como esto se está quedando muy largo. Creo que lo voy a dejar hasta aquí. En el próximo video vamos a realizar las cintas durante toda la casa. Y pues nada. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Así es. Y dale like. Y acaso que puedes suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.